Con la segunda ola entre nosotros, retomemos las medidas más efectivas. El uso de cubrebocas, la distancia física y los espacios abiertos reducen significativamente el riesgo de contagio. Mantener los ambientes ventilados. En los comercios, respetá el factor ocupacional. Recordá que lo correcto son las reuniones cortas en espacios abiertos. Estas medidas nos ayudan a mantener activas las actividades educativas, productivas y comerciales. Nos seguimos cuidando. Municipalidad de Cruzalta.